Muy buenos días a todos, compañeros de Asidurgia. Soy Niarra Blue y estamos en el capítulo 19 de Pokémon Escudo. Bueno, he de decir que he estado mirando lo del tema del directo y casi seguro, 95%, que va a ser el domingo, este domingo, de Pascua es, ¿no? El domingo de Semana Santa va a ser el día, esperad que lo miro, el día 12, el día 12. Tengo que comprobar si... a ver, no puedo hacerlo en YouTube hasta que tengan mil suscriptores. Entonces, ¿y suscribiros sin ser suscriptor? Que no, en serio, no puedo hacerlo hasta que tenga mil suscriptores. Así que lo voy a hacer por la plataforma de Twitch. Me voy a crear una cuenta y vamos a hacerlo desde ahí. Y luego lo resubiré aquí a YouTube, pero es lo que hay. Vamos a hacer el directo en directo en... Lo que es directo en sí va a estar en Twitch. Y ya os voy a ir indicando cómo se hace, cómo entráis, con qué enlace, todo. Os lo pondré en el Twitter y recordad que de momento es gratuito, nadie se tiene por qué suscribir. Así que simplemente eso. Esa es mi idea. No sé si me va a dejar hacer el directo de 5 horas como tengo pensado. O me va a limitar y voy a tener que hacerlo a cachos. No sé cómo va a ser. Os lo voy comentando porque lo tengo que probar. Y estamos todavía a miércoles. Así que nada, niños. Vamos a ponernos al lío, que es lo que interesa. Y vamos a ver si volvemos a conseguir más medallas rápido, como la última vez. Que ya tenemos nuestra medalla agua con nosotros. Y los Pokémon se me curaron, ¿verdad? Sí, se me curaron. ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Sí, yo que me alegro. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Quiero hacer el juego un poquito más dinámico. El señor Rose tiene una mesa reservada en el restaurante El Espígono. Es verdad. Ve hacia allí. Allí tienes una de las tarjetas de liga en caso de que te hayas olvidado sus facciones. Vale, me da la tarjeta de liga de Rose. Sí. El presidente es de esas personas incapaces de quedarse tranquilas mientras les quede algún asunto pendiente. Te agradecería que fueses al restaurante Ipso facto para no hacerle esperar. De hecho, tengo más hambre que el perro de un... ¿Cómo se diría en este caso? Del perro de un ciego. Sin más. A ver, el restaurante estaba... Por aquí, no. Mira, ahí hay algo para pescar. David, te estás entreteniendo con tonterías. Pasa, 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 pasa. Mira, paso. Como digo y dije, voy a rellenar Pokédex en otros momentos de la historia. No ahora, ¿vale? No ahora porque soy consciente de que el juego es muy grande, muy tal. Pero lo que quiero es pasarme rápido, rápido, rápido la historia. Vale, el restaurante estaba aquí. Eso es. En esta esquina. Entramos. Vale, me meterá una charla del 15, seguro. Hola, muy buenas. ¿Quién es ese Pokémon? No lo he visto, creo. Bienvenido al Espigón, el restaurante más famoso de toda la región. Gracias. Ah, sin más. No me habla. Ah, es este. El panoli este con pintas de... Hola, Niarra. Celebremos tu victoria. Anda, no sabía que te habían invitado a ti también. Mmm, ya os conocéis vosotros dos. Qué feliz coincidencia. Desde luego, Galar es un pañuelo. Pero venga, sentémonos. No nos quedemos en pie. Sí, sí. Ya sé que eres un impaciente de la hostia yo también. A ver qué tienen de comer. Vale. Pero no te puedes quitar esas pintas. Pues la Mora es una villa pesquera y eso implica que una visita obligada a su restaurante. Las especialidades locales son una verdadera delicia por la frescura de sus ingredientes. Por cierto, ¿cómo le va a la profesora Magnolia? Espero que también, como siempre. Le debo mucho a esa gran mujer. De no haber sido por su investigación, no habríamos podido... Fabricar las muñequeras Dinamax. Fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas de SEO para agigantar a los poqu... Oh, que me ahogo. Ay, pues en su opinión aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno Dinamax. No sé, la noto algo preocupada. Incluso me ha dado un buscanodos para llevarlo encima en todo momento. ¿Un buscanodos? Sí, reconozco bien ese asparato. Es lo que he utilizado para localizar nodos energéticos. Los puntos que emiten partículas Galar y emiten que los Pokémon alcancen el estado Dinamax. Por eso me disgusta saber que la profesora está intranquila. Ojalá pudiera ayudarte en algo. Tal vez convendría que visitaras la cámara heptagonal de Ciudad Artejo, querida Sonia. Estoy convencido de que la clave para esclarecer el misterio del fenómeno Dinamax reside en la historia de nuestra región. Sí, vale. Puedes pedir algo de comer, por favor. Toma nota, señor. Dispondré de los preparativos. Y disculpe, pero tal vez ha sido hora de retirarnos, ¿no me parece? Sí. Ya ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Niarra. Lamento tener que despedirme de este modo, pero el deber me llama. Ha sido un plazo. A ver, a ver, a ver. Me haces sentarme en el mejor restaurante de la región. Me metes una chapa de puta madre y no me invitas a comer. Pues se pira. El tío se pira. No sé si le gusta recalcar lo obvio que lo ha dicho con cierto rintintín. Pues claro que es buena idea de visitar la cámara octagonal. Ya se me había ocurrido a mí solita. Pero bueno, aún no te felicita por haber ganado la medalla agua. Se llama agua también la medalla. Igual que la de canto. Tiene mucho mérito de derrotar a Kati. Toma este MT para celebrarlo. Gracias. Represalia. Vale. Venga, los amigos caídos. Si el turno anterior han derrotado alguno, la potencia del ataque, sí. Es lo que... Ah, por cierto. Se me ha... Me ha venido ahora a la mente. Golpe bajo es Sacker Punts. Sacker Pants. Creo, eh. Creo que eso es golpe bajo. Que no me acordaba durante los capítulos anteriores. Y esto de represalia es Retaliate. Retaliate creo que es. Sí. A la venga, tía. Nos vemos. Vamos a ver si continuamos. Por otro lado, pues bueno. No me han dado de comer, pero tampoco me han dado la chapa más. Así que bien. Joder. Hablando de chapas, tío. ¿Ya tienes la medalla agua y la medalla planta? Pues ahora toca enfrentarse al líder del gimnasio de Ciudad Pistón. Naboru. De Ciudad Pistón. Me acabo de enterar de un pequeño detallito. Por lo visto está siguiendo un entrenamiento especial de la mina Galar número 2. Así que de poco sirve volver a Ciudad Pistón porque allí no le vamos a ver el pelo. Será mejor darlo todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de gimnasios. Así que al final voy a tener que volver a la mina. Vale, pues volvamos a la mina. A mí que me cuentas. Tengo todos los Pokémon curados, ¿no? Sí, sí. Si no, mira al principio. Vale, vamos a poner de primeras... Jumper ya está más subido. Bueno, están todos así, así. Vamos a subir a Trixisle más que están ya todos ahí siguiendo la estela. Así que venga, vamos. Yo me tengo que ir por aquí, me imagino. Ya me tengo que salir de la ciudad. Atraviesa la mina Galar 2 para llegar a Ciudad Pistón. Vale, pues sí. Supongo que me van diciendo las pistas por ahí. Y ya he derrotado a todos estos. O sea que espero... Qué pena no tener la tecla de ir rápido, tío. Como en los loques. Para ir a toda hostia y no tener que andar así. Pero bueno. A ver, un objeto, una pluma de mierda de esas para aguantar. Paso de plumas, tío. No voy a recoger ninguna más. Paso. Ahí había otro. Tú, 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 tú. Ahí había otra. Otra. El señor mirando el horizonte. Joder, macho. Otra más. Hostia, es que es largo, eh. Si tengo la bici, gilipollas. A ver, ¿cómo se hacía la bici? Era... Ah, la cruceta. Qué idiota soy. Perdonadme. ¡Perdonadme! ¡Hala! Por lo menos voy a toda hostia. Pueblo o lluelo. Vale. ¡Epa! ¡Epa! Uy, por aquí no era. Y me temo que por aquí tampoco. No. Joder, soy experto en perderme, tío. Soy experto en perderme. Por aquí sí. Aquí. Mira, genera. Ahí están las ruedas. ¿Veis la electricidad de las ruedas? Vale, estamos ya cerca de la mina. No creo que pueda entrar con la bici, pero bueno. Me estoy pegando de hostias contra todo. Tiene hasta... Es como una BMX, tío. Tiene los tubos estos en la... En la llanta enganchados. Tiki, tiki. Vale. Mina de Galar. Pues sí que puedo entrar en la mina con la bici, sí. A ver. No tengo que... No tengo que atravesar la mina. Hostias. ¿El vagón? Ah, vale. No tengo que atravesar la... A ver. A ver. Uy, casi, casi, casi me enfrento contra esos Pokémon. Mierda. Por hablar. Rubat. Pues no sé exactamente lo que tengo que hacer, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni idea. A ver. Hostia, ahora se ha cargado del todo la bicicleta. Supongo que con eso gana velocidad. No sé. A ver. Por aquí será. Pues no. Pues no tiene pinta, ¿no? A ver. No sé dónde tengo que ir, tío. De verdad. He encontrado un trozo de estrella. En la vagoneta esta. Y ahora, pues otro Rocky... Rolly Colly. Eso. Holy Moly. El Holy Moly. Holy Moly y Pepperoni. Que no, que no quiero luchar, tío. No, no quiero. No me apetece vencer a Pokémon de nivel 11. No me apetece. A ver, tío. Ahora el Timbur. Hola, buenas tardes. Tengo que comprar repelentes. ¿Funcionarán en este juego igual que los anteriores? No tengo ni idea. Uy, venga, que sí. Hasta luego, Timbur... Timburro. A ver. Pues nada, hemos atravesado la mina. Y como nos dicen que hay que llegar a Ciudad Pistón, pues nada. Pues estamos aquí cerca de Ciudad Pistón ya. Tiki, 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 tiki. Tened cuidado con los Pokémon. Uh, he librado, pero bien. Y ahora... Más hierba, cuidado. Pum, pam, pum. Bueno. ¿Hay una entrenadora? No sabía ni siquiera que había una entrenadora. ¿Será que no he ido por aquí o...? Vamos a ver. Hidropulso y... Va, nivel 2. Cualquier ataque sirve para reventarle. Ala. Purline fuera. Hasta luego, Mapoa. Sí, sí. Ala. Suave. Este también va a morir de un solo golpe. Hace mucho que no veo uno, ¿eh? Hace bastante que no veo uno. Eh, hidropulso y para tu casa. Venga. Ala. Qué pena no poderle dar rápido, tío. Cuando se pueda emular, se podrá dar rápido. Ah, no suben ni a tiros. Vale, venga. Ala. Hasta luego, tía. Adiós. Adiós. No es por aquí, entonces. Ah, no. Pues aquí... MT-37 paliza. Bueno. Ya lo tengo. O sea, que tampoco es que me... Me resulte súper útil. Vamos a ir por aquí. Que irá por aquí. ¡Uy! ¿Qué hace un Corby... Un Corby Square ahí? ¿Qué hace ahí un Corby Square, tío? No tengo ni idea. A ver, cuidado, cuidado. Hala. Un zigzagún. Me corta el paso. ¡Eta la mierda, tío! ¡Que no! ¡Que no quiero bolsa, tío! ¡Siempre me equivoco! ¡Huir! Joder, es que odio estos capítulos de transición, tío. Estos episodios, perdón. Esto es un episodio. Hostia, tan larga era la caminata. Hostia. Vale, hemos llegado a Ciudad Pistón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, no voy al centro porque total... ¿Y ahora qué? Ahí hay un objeto... Que vaya, que tampoco... Pañuelo sea. Bueno, bueno. Este viene bien. ¡Hola, hola, hola! Mira cómo corre. Mira, mira, mira cómo acelera. Vale, ¿ahora dónde tengo que ir, tío? De verdad, no tengo ni idea. Tendré que ir aquí al estadio, supongo. No sé. A ver. Dime que sí, tío. ¿Será esto, no? Estadio de pistón. ¡Oh, una pirante! Ya tienes dos medidas. Impresionante. Pero verás, me vuelvo a mí. Hostia, tío. Tengo que ir a la mina de mierda. Pero si no, le he visto al tío. Pues tengo que volver a la mina. Venga ya, tío. ¿Qué coñazo? Pues nada, otra vez. La bici se va cargando de energía y luego de repente pedalea. Pa, 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 pa. Hostia, es que se tarda hasta en bici, tío. Se tarda un montón. Y más si te encuentras con Pokémon pesados de mierda, tío. Ahora, venga. Y los por ahí. Un Corbis Quire ahí. Yo no entiendo por qué. Y me cruzo. Le he atropellado. Es que le he tenido que atropellar. Bueno, es hoy que me he reventado la rueda delantera de la bici. Porque vaya... Vaya ir a tocar contra una roca. Ala, venga. Hasta luego. Bueno, supongo que sería peor. Encuentros aleatorios, la verdad. A ver. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Venga, venga. Estamos otra vez en la mina. Cinco minutos después. ¿Dónde está el pavo este? Tanto que dice que está entrenando. Cuidado. A ver. ¿Qué es esto? ¡Cárcol salvaje! ¿Será lo que me decía Levi? No lo sé, pero nivel 18... Cuidado. Golpe bajo. Vamos a probar. Espero no matarlo, por favor. Nah, pulimento. Ha usado pulimento. Por eso no ha funcionado mi golpe bajo. ¡Hala! A ver, venga. Pues hazme algo de ataque, tío. A ver, a ver. Golpe bajo. Ahora sí. Ah, nada. Hace mucho. Giro rápido. Aumenta su velocidad otra vez. Se va a volver el más veloz del mundo el tío. ¡Qué guapo! Una tortuga. Una especie de tortuga de... Será la evolución de Rolicoli, ¿no? Digo yo. No sé, pero me gusta, tío. Nitrocarga. Tipo fuego, ¿eh? Sí, vale, vale, vale. Es tipo fuego y se sube la velocidad. Vale, pues es un Pokémon súper lento que a priori se sube la velocidad. Venga, pues, Pokéballs. Que, por cierto, creo que no he comprado más. Soy tonto del bote. Tengo que comprar repelentes, Pokéballs, de todo. Dos. Sí, era esto lo que me decía Levi. Sí, 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 sí. Este era el Pokémon evolucionado. La verdad que no sé para qué le cojo. Si ya tengo la pre-evolución, pero bueno. Voy a mirar mis Balls, por cierto. Ah, no, tengo 16. Vale, 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 vale. Qué susto. Vale, pues a ver si le atrapo rápido, tío. Que ya, es que hay que dejar ya el capítulo, tío. Es que es acojonante. Tres. Y ya está. Vale. Carcol. Es la evolución de Rolly Colly. Fijo. Fijo. Subimos de nivel. Sí, a nivel 25 con Thiebul. Lo cual es bien. ¿Y qué? Sí, Rotondex. Carcol. Roca fuego. Gira las patas a gran velocidad para correr a unos 30 kilómetros por hora. Ah, pues sí que es veloz, entonces. Emite ya más a una temperatura de 1000 grados. Vale. Pues no le quiero poner mote. Y se va a ir al TC de momento. De momento. Vale, pues ese era el Pokémon. Ese era un Pokémon. ¿Tú quién eres? Nah, este no es el que busco yo. Vamos a ver si por lo menos le encontramos al tío. ¿Y qué? El herramienta de... Vale. Pues es que no hay nadie, tío. Ahí hay un objeto. Pueblo, estrellas. Ahora lo cargamos, cargamos. ¿Será ese? No, tampoco. Hola. No sé dónde está. ¿Serás tú o quién eres tú? ¿Hola? Es que no... No hay forma de... No hay manera, tío. Ah, la otra Rolly Colly de estos. Sí, sí. Es que tiene todo el sentido del mundo que sea la pre-evolución, la verdad. Vale, a huir. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Me parece que va a ser bastante capítulo corto porque es que... No hay manera, no le encuentro. ¿Dónde está el tío? Pues es que si no está. No está, no hay forma, no. Me tenéis que decir cómo hacer, eh. No está. He vuelto a atravesar la mina y no la he visto. No sé, tiene que estar aquí dentro, pero no sé dónde, tío. De verdad. No tengo ni idea de dónde. Ahí venía el cacharro ese, tío. El Pokémon que acabo de atrapar. No hay forma, tío. Otro Gubat de mierda. Tío, esto es una mierda. Así que creo que lo vamos a ir dejando. Me escribís en comentarios, por favor, a dónde tengo que ir. Y continúo después. Madre mía. Levi, por favor, dime dónde tengo que ir. Creo que tengo que bajar, pero no sé cómo. Rog enrola. Venga, sí, sí, venga. Lo dejamos ya por ahí. Lo dejamos ya, tío. ¿Vale? Levi o quien sea, por favor, decidme qué es lo que tengo que hacer ahora. Y seguimos la aventura, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado. Y por lo menos hemos conseguido atrapar un Pokémon que no tenía. Venga, chicos, nos vemos dentro de muy poco. Mañana mismo. Chao, chao. Gracias por ver el video.